En el vídeo de hoy vamos a jugar al escondite siendo Rainbow Friends Pero los que encontramos el otro día que son los Rainbow Friends secretos En el mapa de Rainbow Friends 2 y con Manuel ¡Hola! ¡Hola Manuel! ¿Estás preparado para perder? Sí, más o menos que tenía yo aquí puesta la cámara a tomar Ahora ya sí, creo Y ahora sí, ahora sí Vale, pues ¿quién empieza a hacer el escondite, vale? Pues yo no sé, tú, tú, tú sabrás Venga, tú mismo ya que estás transformado en Rainbow Friends tú mismo Así que me voy a esconder Vale, venga, va, voy a esconder Me voy a esconder Y no me vas a ver ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Que te haya puesto todo mal puesta la cámara del juego, tía ¿Pero qué, Manuel? Yo aquí haciendo pruebas para que salga bien y tú, ¿no? Ya, ya lo he arreglado, ya lo he arreglado, ¿vale? Vale, vale Que sepas que ya lo he arreglado por ti Por ti, porque me cae muy bien, ¿sabes? Ya lo he arreglado, ya lo he arreglado Bueno, ¿qué? ¿Te busco ya? No, no, no Déjame dos minutillos o algo así, ¿no? ¿Dos minutillos? ¿Pero qué quieres tú dos minutillos? Hombre, para buscar el sitio perfecto para que no me encuentres, ¿sabes? A ver, pues es que si encuentras el sitio perfecto para que no te encuentres Pues no te voy a encontrar Así que voy Vale, pues ven, ven Si no te has escondido, pues tiempo has tenido Vale, vale Vamos a ver ¿Dónde estará hoy la tini? ¿Estarás por aquí? No, no estás por aquí ¿Estarás por allá? Pues no, no estás por allá No, no, seguro que te voy a encontrar Si por mucho que te escondas No tienes No puedes huir de mí Te vas a enterar Te vas a enterar Porque yo te voy a ganar ¿Que vas a ganar? ¿En qué? ¿Pero hay un tiempo límite en que yo te pueda encontrar algo así? No Si no hay un tiempo límite O sí, o sí ¿Cómo vas a ganar si no hay un tiempo límite? ¿Y si yo ponemos un tiempo límite, qué? ¿Pongo un tiempo límite? Pero tienes que poner un contador que de verdad funcione, ¿eh? ¿Quién estará aquí? ¿Quién estará aquí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Socorro! Ahora tú me vas a buscar a mí Ahora yo te voy a buscar a ti, exacto Venga, mientras eliges Yo voy teleportándome Y voy escondiéndome, ¿vale? Me parece correcto A ver si eres capaz de encontrarme Con estos ojos te voy a encontrar súper rápido ¿Con qué ojo? ¿Con qué ojo? ¿Con qué ojo? Cuéntame Soy un rainbow friend Que tiene los ojos en las manos Que tiene los ojos en las manos ¿Entonces cómo me vas a agarrar? Si ese es el ama que tienes ojos Tengo ojos y manos Bueno, tira Ya me puedes empezar a buscar si quieres ¿Ya? Ya me he escondido Estoy en el sitio más oculto de todo el juego Me he ocultado mejor que cualquier otra persona Se pudiera ocultar nunca en la vida ¿Ah, sí? Mejor que yo, ¿no? Mil veces mejor que tú Ya sé un sitio para esconderme después ¿Ah, sí? Sí ¿Te sabe un sitio para esconderte después? Pero no te lo voy a decir, evidentemente Pues vamos a ver No, no, si tampoco hace falta que me lo digas No va a ser tan bueno como el mío De hecho Yo diría que nunca me vas a encontrar Así que no te vas a poder esconder Porque no te va a tocar nunca a ti ¡Ah! ¡Claro! No No, no, no Aquí las cosas como son Tira Aquí las cosas como son No, yo te voy a encontrar ¿Que me vas a encontrar? Vas a tener Vas a tener Muchos problemas para encontrarme Dos mil años más tarde ¡Manucra! ¿Te has salido del mapa para esconderte ahí? ¡Sí! ¡Manuel! ¿Qué? Esa es trampa No, no es trampa Es parte del juego Se puede salir perfectamente sin hacer trampas ¿Quién ha dicho que se pueda salir? Pues Tú no lo has dicho Así que ¿Era un agujero legal? Es que se ve todo tan oscuro Es que eres un tramposo, tío No Tú me has dicho ¿Te puedes esconder? Pero no me ha dicho ¿Dónde me puedo esconder? Hombre, en el mapa Hijo de Rainbow Friend No puedo esconder Es que en el mapa Este es el mapa de Rainbow Friend Tiene el juego de Rainbow Friend Y el mapa de Rainbow Friend Y tú llevas un Rainbow Friend Yo ya no llevo un Rainbow Friend Porque no puedo subir aquí esta parte Te voy a encontrar Te voy a encontrar ¿Me vas a encontrar? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Me das una pista? ¿Te doy una pista? Veo Sí Azul Una pared azul Una pared azul Sí Y césped Estoy pisando césped Y estoy al lado de una pared azul ¡Uy! ¿Te acabo de ver? ¿Me has visto? Lo mejor es que te acabo de ver Pared azul La veo ¿Dónde estás? ¡Maldito Manu Graham! ¿Dónde estás, tío? Estoy Pues cuando te lo he dicho Estaba muy caliente Ahora ya no sé dónde estás tú Porque no te estoy viendo ahora mismo Me he metido en un boquerillo Una pared gigante Una pared azul Un agujero Césped ¡Te veo! ¿Qué me vas a ver? Te veo Sal de ahí No me ves Mentira ¡Ah! ¿Y qué me veía así? ¿Cuántas veces te lo he tenido que decir? Cristina ¿Cuántas veces te lo he tenido que decir? ¡Ah! ¡Me voy a esconder, Manuel! ¡Me voy a esconder! Escóndete Mientras Yo voy eligiéndome A la peor de tus pesadillas No me escondí todavía Pero no me das tiempo, tío ¡Ya estoy en el inicio del mapa! ¡Vete a buscar! ¡Vale, estoy! ¡Ya estás! ¡Soy! ¡Sí! ¡Escondida! ¡Sí! ¡Cómo de escondida! ¡Guau! No me vas ni a ver ¡No te voy ni a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué te estás riendo? Porque estoy hiper escondidísima Ah, está hiper escondidísima ¡Dios! ¡Hiper, hiper! ¡Hiper, super, duper, triplir! ¡Hiper, super, triplir, triplir! ¡Sí! Vamos a verlo Vamos a verlo A ver si de verdad Te has escondido tan bien Como tú crees haberte escondido Tina Pues yo te digo Yo te digo que sí, amigo Te digo a ti Que eso Lo vas a tener que demostrar ¡Ah! Me he caído el mapa ¡Ah! Hay otra forma De salir del mapa Me acabo de dar cuenta A ver ¿Ah, sí? ¿Dónde coge otro Otro Rainbow Friend? Cógete otro Rainbow Friend Me agarro otro Rainbow Friend Vámonos ¡Eso es! Uwe, 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 uwe ¿Puedo? ¿Puedo pillarme este? ¡No! ¡No ha funcionado! ¿Te querías pillar el azul Secreto? ¡Sí! Quiero pillarme el azul secreto Pero no he podido Pero bueno No pasa nada Te voy a buscar igual, ¿eh? Que sepas Que voy a por ti Ajá, ajá Eh, tiene Voy a por ti Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy a por ti Voy, tiene Pues venga, venga Busca, ¿dónde estoy? Venga Que ya te estoy buscando, espérate Que no me vas a encontrar, que es que no me vas a encontrar A ver si es que no me has dejado buscar, espérate Déjame que busque antes Y después ya lo dices y te encuentro Lo te encuentro Que ve la prisa esta señora, ¿eh? Me siento tan viendo haberme escondido Tan, 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 tan bien ¿Y? Que no me vas a encontrar ¿También te has escondido? ¿Cómo de bien? ¿De 1 al 10? ¿Cómo? Un 10 Venga, va, pues ahora que ya sé que eres un 10 Me vas a dar Una primera pista, ¿no? Igual que yo soy contigo Vale Estoy escondido en algo marrón ¿En algo marrón? Sí Como no hay cosas marrones aquí en el juego Vale Te doy otra pista Es Estoy en una zona Donde Es que si te lo digo ya lo vas a ver Donde Bueno, una zona subterránea Subterránea Sí Subterránea es por debajo de la Tierra Claro Sí, sí Vale Entonces, el subterráneo Yo lo entiendo Yo sé lo que puede ser un subterráneo Sí Sé que el subterráneo es por debajo de la Tierra Porque es subterráneo Claro Exacto, muy bien, muy bien Muy bien Entonces Si es subterráneo Y es marrón Solo puede ser Un sitio Pues Pues con Debajo de la Tierra Que sea marrón Es marrón Es marrón Coza marrón Coza marrón Sí Una cosa marrón Como una caca Como aquí Malita sea Este es el otro súper escondite Oye, pues ahora vengo a encontrarme, amigo Porque me imaginaba uno mejor Yo he pasado por uno de... Por el otro de... Ni bajo Es que paso Por ahí no va a estar Porque tú hablabas también de tu súper escondite Que dijo Es que no puede ser No es posible Me haces la psicología inversa Sí, el último, ¿no? El último El último Esta vez no me vas a pillar Vete al lobby a buscar Venga, va, dale Me voy al lobby Me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner A índigo A índigo Sí Soy índigo Ay, qué monada Es índigo ¿Eres índigo? Sí Pues yo encantado soy Manuel González Ne, yo estoy Ne, yo estoy buscando Estoy buscando el sitio Perfecto, Tina El sitio idóneo Vale, que lo sepas Que ya me he escondido Es el mejor escondite De Rainbow Friends en Roblox Dos Con Rainbow Friends secretos Rainbow Friends secretos 2 Exacto Claro Descubro los Rainbow Friends secretos Con secretos de lugares secretos Secretosos, exacto Eso En Rainbow Friends 2 En Rainbow Friends 2 Claro Bueno, ¿qué? Estoy buscando Estoy buscando Ah, ya está buscando Cualquiera lo diría Pero, ¿de qué vas, amigo? ¿Dónde estás? No he hecho cortinas Tampoco Por aquí no se puede entrar ¿Ha dicho cortinas? Sí ¿Cómo que cortinas? Nada, nada A ver, a ver Manue, me estás trolleando No Es una pista Te acabo de dar una pista Sin tú saberlo Me habías visto Me habías visto Si analizas ¿Ves una flecha azul? Todas las pistas Seguro que me encuentras Cerca de una cortina Y ves una flecha azul Seis horas y media después Yo esto De verdad que yo Esto No me lo esperaba Mira, Manu Dejate de pamplina, ¿eh? Escúchame Que te estoy esperando Que no vienes Escúchame Que no sé dónde es, carajo Hay troncos Hay troncos De a De 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 ¿Dónde está la maldita flecha azul? Que no se ve Aquí Aquí está la flecha azul ¿No la ves? Y aquí está la cortina Aquí está la cortina Aquí está donde debería estar el agua Aquí están las flores Y este es el árbol ¡Jolín, Manuel! Y estos son los troncos Te odio Pero si es tú Lo vamos a dejar por aquí Porque me tiene estresa Lo vamos a dejar por aquí Pero es que os haya gustado un montón Si es así, pulsadla Y suscribete al canal de Manu O no Sí, sí Venga, sí Venga, va Suscribete Vamos, caballito Llevame, caballito ¡Adiós!